Buenas tardes, linda gente, Gabriela me dejó aquí esperándola, se fue a comprar algo ahí a la farmacia. En todo eso vamos a hablar de algo, algo importante, lo que es la nobleza, la nobleza de las personas. Porque justo me pasó algo aquí ahorita. Las personas que son nobles, de buen corazón, valemos mucho, ¿verdad? Son excelentes personas lo que nosotros decimos. Nunca dejemos que se nos apague lo que es la bondad, lo noble. Nunca dejemos que por cualquier motivo o cualquier cosa o el destino o la vida o cualquier problema o cualquier dificultad. Que se nos apague lo que es, lo que somos, lo que llevamos dentro. Si usted es noble, buena persona, buen corazón, no permita que cualquier amargura, cualquier enojo o por un problema o por cualquier dificultad que sea muy grave, no permita nunca que su corazón se endurezca o la agarre contra los demás o venga y la agarre con esa persona. Nunca permita eso. O usted esté molesta, esté enojado o enojada en ese momento. Nunca permita que ese enojo se le haga, como decir, se vuelva una roca, una piedra y venga y lo agarre con otra persona. Creo que eso no es justo, no está bien, no está correcto. Tenemos que saber cómo controlarnos. Saben que una persona que sea noble, bondadoso y de buen corazón, que es lo mismo. Usted ve, es como alguien que, verdad, es noble. Dice, ve haciendo cosas buenas, es amable, es, es como le dijera, no sé si me explico, pero usted dice, guau, esa persona, o sea, no tiene, no tiene, en ese momento usted no le ve un defecto. Es una, usted dice, es una excelente persona, guau, no lo puedo creer. A veces nosotros sabemos decir, cuando encontramos una persona de esas en el camino y decimos que esa persona es noble, buena persona, excelente, contento, me salió amable, me salió excelente. Sí, nosotros sabemos decir eso, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos sale enojado o enojada o cuando alguien nos sale, como decimos, hablando mal, molesta, nos habla mal, molesta a una persona, nosotros notamos fácilmente, nosotros nos damos cuenta, tal vez puede ser por muchas cosas, pueden ser por muchos motivos, pero yo digo que siempre hay que ayudar a los demás, apoyarse unos a otros. Y no digo que hay momentos que uno está, se altera por otros motivos o pasa un momento en que usted se estresa demasiado y usted dice, ya no puedo más y a veces, a veces decimos algo o a veces actuamos de una manera que no nos damos cuenta, pero cuando ya la otra persona se dio cuenta de su actitud y dice, pues, algo le, bueno, yo lo que opino y digo, algo le pasa a esa persona, pues, prefiero no decirle nada, me quedo callada, no digo nada, lo dejo así, pero cuando ya está más relajada, yo vengo y le pregunto y digo, ¿qué pasó? ¿está bien? ¿tiene algún problema? Porque a veces nosotros estamos molestos por algo, tal vez tenemos un problema, problema familiar, tenemos un problema con nuestros hijos, con nuestro esposo o tal vez problemas más profundos, ¿me entienden? Entonces, uno nunca sabe que en qué dificultad se encuentra esa persona o nos encontramos y a veces eso depende de la actitud de uno. Como dice, de su actitud depende su forma de ser, de pensar, pero todas las personas pensamos diferente, actuamos diferentes y tenemos diferentes sistemas, ¿no? Diferentes modos, entonces, yo lo que digo que nunca se nos quite la bondad, la nobleza. La nobleza es lo del alma, lo que usted da de corazón. Yo, yo la verdad les digo honestamente, yo, yo me abro, yo soy de las personas que no me importa nada, si yo lo hago con mi familia, con mis hermanos, si alguien también lo necesita, hay que ayudar cuando se puede. Yo, yo la verdad digo, uno nunca sabe hoy, hoy por ti, mañana por mí, entonces, cuando yo he estado en dificultades, he pasado por momentos difíciles, yo les agradezco a todas las personas, de verdad, yo sé que los que me están mirando, me han apoyado demasiado, muchísimo, han estado allí, no me han dejado sola. Ahora, siempre, siempre, nunca se me va a olvidar, nunca se me olvida y yo digo, wow, porque uno es lo que uno siempre cosecha, ¿verdad? Entonces, uno por eso dice, uno hay que ayudar a los demás para que cuando a ti te toque, uno nunca sabe en la vida, uno nunca puede decir, a mí no me va a pasar eso, a mí nunca me va a suceder eso, nunca me va a pasar nada, yo tengo ahora todo, yo nunca voy a tener un problema, nunca voy a vivir una dificultad, nunca voy a tener mi familia todo perfecto, chévere, yo vivo bien, excelente, no. Uno nunca puede decir eso y creerse perfecto en ese momento porque uno nunca sabe, incluso hasta de la persona que usted menos piensa, de la que menos se imagina, usted puede llegar a necesitar cualquier cosa, aunque usted diga ahora no, yo nunca voy a necesitar de esa persona y aunque aún necesite, yo no voy a querer nada, pero no se trata de eso, se trata de ser humilde, ¿me entiende? De estar bien con usted misma, contigo misma, entonces, yo de verdad yo digo, yo muy pronto yo voy a contar detalles de todo esto cuando ya esté preparada, pero yo digo, pasé momentos muy difíciles, muy difíciles y el apoyo de mis amistades, de mis compañeros, de trabajo, de mis amigos de fuera, de casa, de mis amistades, mi familia, yo agradezco mil veces, mil de corazón, no nos abandonaron, estuvieron allí, mil gracias, de verdad, les agradezco muchísimo y yo creo que tengo la oportunidad de decirlo, de desahogarme, de decir de verdad, mil gracias por todo su apoyo y pues muy pronto puedo decir nombres, puedo decir nombres de que ellos me miran también y miran este video y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que hacen. Miren, ahí viene con su cámara, miren, ahí me está regañando, me está regañando. Mira, porque me costó hallarlo, pero lo encontré. ¿Qué encontraste? Corrector para borrar un lapicero, para borrar lo que escribí. Yo dando mi charla aquí. Estabas hablando, seguí, ¿por qué has seguido hablando? No, porque imagínate, ahí tú al aire. Nos está hablando de la nobleza de las personas. Entonces yo digo, ¿qué opinas de las personas nobles? De las personas que son bien nobles, buenas personas, excelentes y de buen corazón. Es que uno hay que ser noble, pero no bruto. Porque una cosa es ser noble y a veces la gente se aprovecha de la nobleza como dice aquel. Ajá. Entonces yo soy noble, vos no lo sabes, soy muy noble. Sí. Pero yo no dejo que se aprovechen de mí, yo tengo los ojos bien abiertos. Pero conozco personas que son súper nobles, súper como yo. Súper nobles y la gente se agarra de la mano a la nalguecha. A la nalguecha. De la mano al codo, dicen. Entonces no está bien, no está bien de dejarse agarrar el codo, gente, porque hay gente vividora, aprovechada. Ella dice eso. Hay que ser, dice la palabra de Dios, mansos, ¿ok? Uno tiene que ser manso, pero no menso, ¿va? Y una cosa es que conozcamos de Dios y todo eso, pero tenemos que andar con la cara levantada, no agachada. Yo escucharon a Gabriela de los Arcángeles, que dice, esa es su opinión de ella, ¿ok? Ya. Creo que cada quien tiene sus diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Pero yo pienso que también uno hay que ser humildes, hay que ser de verdad bondadosos. Pero también, como dice ella, pues a veces las personas se aprovechan y eso es verdad, tiene razón. Y uno hay que ver con quién también y mirar, pues, cuando una persona tiene una necesidad, en verdad necesidad, uno sabe y apoyarla. Así como ustedes, por ejemplo, ustedes se están apoyándola mucho a ella, me están apoyando mucho a mí. Y de verdad eso es ser, o sea, son humildes, nos están apoyando. Yo les agradezco muchísimo y eso dice mucho de ustedes. Sí, muchas gracias. Eso es, de verdad, lo dice todo y mil gracias por todo eso. Les agradecemos de corazón. Pero como les decía, cada quien piensa diferente, opina, las opiniones son muy indiguales. Pero vos, vos decís lo que pensás, vaya. Yo siempre digo, por eso converso con ellos. Yo les dije lo que pienso y vos tenés que dar tu punto de vista también. Yo opino eso, pues, uno hay que ser siempre en la vida humildes y también ayudar a los demás. Y, pues, yo la verdad, yo a veces, yo no digo, yo no, a veces uno no se fija, ay, esa persona es mala gente o esa persona es así. Uno, a veces, mi opinión es no fijarse en eso. Pero usted tiene que hacer lo que usted en su corazón le indique, lo que su corazón desee. Exacto. Y no piense ni vea lo que la otra persona hace o dice. Porque la verdad, si usted aprende lo de esa persona o hace lo mismo que esa otra persona, se está transformando lo mismo que esa persona es. Si usted no quiere transformarse en esa forma, no va a ser lo mismo que esa persona es. Usted va a ser usted. Usted, siempre he dicho, sea usted mismo. No aprenda nada de los demás. Sea único, sea única y sea usted misma. Nada más. Creo que eso es muy fácil en este carro. Es abusivo. Mire, mire cómo está. No, pero está peligroso a ver qué quiere hacer allí, vos. Mire cómo está. Oh, es que está esperando la luz, pero mi pregunta es por qué no se ubica, va. Aquí mismo hubo el accidente la vez pasada, hace una semana. Yo venía aquí y el carro estaba en medio de la calle, así como usted este carro estaba y el otro estaba tirado por allá y todo el motor, todo, pero era nada. Y estaba un montón de bomberos y policías acá. ¿Pueden apagar la calefacción, Elisa, por favor? Porque... ¿Me van a matar? Este es un lugar peligroso. ¿Está apagada la calefacción? ¿Está apagada? ¿Y por qué así es sus, sus, sus? Sí, mira aquí, aquí es peligroso. Esta es una zona muy peligrosa que uno tiene que ir con cuidado. Y, pero como hay personas que van rápido y no les importa si el semáforo está en rojo porque ya se han pasado, entonces ese es el problema. Ese es el problema. Por eso, niña, aquí Gabriela de los Arcángeles no le gusta manejar mucho. Es nerviosa. Yo prefiero que me carguen. A ella le gusta que la carguen. ¿Sí ve? No importa a ella pagar lo que sea, pero que la cargue. Sí, no, pero ya no viendo de otra, como dicen, así sí agarra el carro, pero no más local. Local. Con GPS. Todavía dice con el GPS en local. Voltearle. Todavía dice que va a usar GPS para local, imagínense. De aquí a la Main Street quiere usar GPS. Pues sí, así tiene que ser más seguro. Ay, señora Gabriela de los Arcángeles. Ahí hay seguridad. Más seguridad. Sí. Para ir a la Main Street, ¿cómo irás en el bus? Pues sí, cuando nos vamos en el bus, en el bus, ahí. Vámonos en el bus, aquí podemos esperar el bus. O vamos allá, hay unión si irá en bus. Mirá, me llamaron que ya me llegó mi paquete, entonces. ¿Ves que llegó? Quiero recoger, pero yo voy a ir por allá. Yo creo que ya voy a anunciar el comunicado porque voy a ir por allá en estos días. Vamos a ir en bus. Pero imagínate venir con el paquete en el bus. No, ese otro día, ese otro día. Si vamos a ir en el bus, no vamos a ir a comprar nada. No, ahí vamos solo las dos. Vamos, vámonos ahí a echarnos una pista, ¿verdad? Una vista. A pasear. Ya tenés cuidado ahí, no va a haber carro. A comprarnos un faldón ahí, ¿verdad? Ay, sí. Nos vamos ahí, ya tú sabes. Como quieras. Vamos a quedar acá. No te quedes cómoda, porque vos no sabes si en la mañana el carro que va... El problema es que a veces viene el carro para adentro y no quiero que esté picando. Me tocó en la puerta bien duro. Pero igual, vamos a ver si viene, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Si viene, ¿qué vas a hacer? No, nada. Salir y mover el carro. Pero no, no pasa nada. Bueno, entonces despídense del video y dígales adiós. Ok, cuídense. Gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Vamos para la cena. Que mire que Gabriela de Luz, acá en el...